Buenas, mi nombre es Juan Esteban Atraya y Betín, tengo 15 años. Vivo en Chinú, Córdoba y curso grado décimo en la institución educativa de Nuestra Señora de Carmen. Fui seleccionado al grupo de 1.500 jóvenes que participarán en el grupo de formación TIC 2022. Seré instruido en programación gracias a la Universidad de Pamplona y estaré seguro de dar todo mi empeño, esfuerzo y dedicación en salir adelante con esto para alcanzar mis expectativas laborales y personales. Me siento muy a gusto con la plataforma TIC gracias a mi alto manejo sobre la tecnología y las páginas web. Por eso he entrado a este curso para programación de páginas, juegos y software de todo tipo. Invito a todos los jóvenes que estén viendo este video a participar en la misión 2022 TIC. Gracias.